Listo, ya estoy grabando. Muy buenas noches nuevamente para todos. En este momento tenemos 111 personas conectadas a esta clase que decidí hacer de manera gratuita para todos ustedes. Vamos a hablar un poquitico acerca de los derechos humanos, pero sobre todo vamos a hablar de los cuatro convenios de Ginebra, que son cositas que de pronto a veces dejamos pasar por alto, pero son muy importantes. Listo. Para quienes no me conozcan, para quienes no... Hola, ¿ahí me escuchan? Listo. Les decía que para quienes no me conozcan, mi nombre es Fernando Buitrago, yo soy su intendente retirado, y el año pasado tuvimos la oportunidad de tener en el surfe una gran cantidad de personas, y afortunadamente muchos de ellos pasaron, los pocos que no pasaron pues tristemente en su mayoría no pasaron por el tema de las... de los... ¿cómo se llama eso? De los porcentajes que les dieron. Algunos otros porque no les alcanzó, pero otros fue porque tuvieron buen puntaje, pero el porcentaje no fue suficiente. La idea es que este año pues estemos mucho mejor preparados que el año pasado, y que pasen muchísimas más personas ese concurso. Bueno, vamos a empezar con este tema que es muy chévere, muy interesante, voy a tratar de hacerlo un poquito rápido, aprovechando que la señal ahorita está muy buena, ya estamos 122 personas conectadas en este momento. Como les dije al principio, vamos a hablar un poquito sobre los derechos humanos, vamos a hablar un poquito sobre los derechos humanos, que es uno de los temas de conocimientos policiales que ustedes deben estudiar, y deben conocer uno de los temas más importantes, quizá no solamente para el concurso, sino para toda la vida de su carrera policial. A ver, ¿qué son los derechos humanos? Pues los derechos humanos son unas normas que reconocen y que protegen la dignidad de todos los seres humanos. Perdón, estos derechos humanos rigen la manera en que los individuos viven en una sociedad, y en que esos mismos individuos se pueden relacionar entre sí, y pues de esa forma, cómo pueden hacer una relación con los estados, y además, cómo hay unas obligaciones del estado hacia los seres humanos. Los derechos humanos se adquieren en el momento en que usted nace, en el que usted es una persona. A partir de ese momento en que usted nace como una persona, como un ser humano, a partir de ahí adquiere esos derechos humanos, ¿listo? Y las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer otras cosas. Entonces, los gobiernos de cada nación, de cada estado, tienen ciertas limitantes en cuanto a las personas se refiere. ¿Por qué? Porque debe reconocer y respetar sus derechos humanos. Y también debe hacer ciertas cosas para que se garanticen los derechos humanos de las personas. Así como hacer valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Si bien es cierto, todos tenemos unos derechos, yo tengo mis derechos, pero así como yo tengo mis derechos, sé que ustedes también tienen sus derechos, entonces tengo que respetar sus derechos. Todos debemos respetar los derechos de los demás, no podemos violar los derechos de las otras personas. Ningún gobierno, ningún grupo, ninguna persona tiene derecho a llevar a cabo ningún tipo de acto que vulnere los derechos de los demás. Nadie puede hacer ninguna actividad que vulnere los derechos de los demás. Por favor, no rayen la pantalla. La clase de kinder es mañana en la mañana. Ahorita estamos en clase de subintendentes. Los derechos humanos. Listo. Esos son los derechos humanos. Entonces son unas normas, como les decía, que reconocen esa dignidad de los seres humanos. Permítanme un segundo, borro eso que pintaron ahí. Listo. Listo. Ahora, ¿qué es eso del derecho internacional humanitario? El DIH, el DIH, Derecho Internacional Humanitario. El Derecho Internacional Humanitario es una rama del derecho internacional y esa rama del derecho internacional está destinada a limitar y a evitar el sufrimiento humano en tiempos de conflicto armado. Es decir, que cuando hay un conflicto armado, se va a aplicar el derecho internacional humanitario. Como lo decía, la idea de ese derecho internacional humanitario es limitar el sufrimiento o evitar el sufrimiento de las personas que están involucradas en ese conflicto armado. Y en ese sentido, el derecho internacional humanitario limita los métodos y el alcance de la guerra por medio de normas universales. Y algunos tratados, algunas costumbres que limitan los efectos del conflicto armado para poder proteger a las personas civiles y a las personas que ya no están participando en las hostilidades. Entonces, dentro de esas personas que ya no están participando en las hostilidades, podemos hablar de aquellas personas que estuvieron participando, que hacían parte de uno de esos grupos armados, pero que por alguna razón ya no participan porque salieron heridos, porque se enfermaron, porque cualquiera que sea la razón ya no participa. Entonces, va a tener la protección por parte de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Ese derecho internacional humanitario es un conjunto de normas internacionales que están diseñadas para poder resolver unos problemas humanitarios que son derivados de los conflictos armados internacionales. O sea, conflictos entre estados, entre países, o también que sean conflictos que no sean o que no tengan carácter internacional. Entonces, puede ser entre un actor estatal y entre un actor no estatal, o entre dos o más actores que se pueden presentar dentro de un conflicto. Y este derecho internacional humanitario también es conocido como el derecho aplicable a los conflictos armados o a la guerra. Y el derecho internacional humanitario busca o pretende hacer ciertas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que pretende hacer ese derecho internacional humanitario? La primera de ellas es proteger a las personas que no participan, como les decía ahorita, o que han dejado de participar en las hostilidades. Es decir, los civiles, los combatientes enfermos, los combatientes heridos, los náufragos o las personas que han sido capturadas. Asimismo, tiene por objeto regular los medios y los métodos de guerra que se utilizan entre las partes que están en conflicto. Entonces, ese derecho internacional humanitario lo que busca es regular y evitar que se, primero, que se violen los derechos humanos de las personas, de los combatientes, de los no combatientes, de los civiles. Y, segundo, regular los métodos y los medios que se están utilizando para la guerra. ¿Vale? Permítame, yo quito aquí una cosita para que no puedan escribir, porque se nos colaron unos chicos que están rayando. ¡Listo! Vale. Ahora, ¿qué más busca el derecho internacional humanitario? Bueno, los principales instrumentos del derecho internacional humanitario son los cuatro convenios de Ginebra. de 1949, ahorita vamos a hablar de ellos un poquito. Y unos protocolos adicionales que son de 1977 y otros varios convenios que restringen o que prohíben el uso de determinadas armas. Y, ah, bueno, también el tratado de prohibición de minas y una convención sobre ciertas armas convencionales y sus protocolos. Entonces, vamos a ver más adelante un poquito sobre qué son esos convenios, que es como el objetivo principal de esta clase, hablar un poquito de los convenios. Porque muchas veces hemos escuchado hablar de los convenios de Ginebra, pero no sabemos a ciencia cierta qué son esos famosísimos convenios de Ginebra y sus protocolos. Entonces, aquí la idea mía es que ustedes tengan un poco de conocimiento, que por lo menos entiendan de qué estamos hablando cuando decimos los convenios de Ginebra. ¿Listo? ¿Qué son los convenios de Ginebra? Entonces, los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son unos tratados internacionales que contienen unas normas, unas normas principales, importantísimas, que están destinadas a limitar la barbarie en la guerra. Entonces, lo que buscan esos convenios de Ginebra es que no haya tanta barbarie en la guerra, porque antiguamente durante las guerras se veía que torturaban a las personas, que veían a un herido y no les importaba, lo terminaban de rematar, cosas así. Sí, estos convenios de Ginebra buscan limitar eso, buscan que ya no pase eso, sino al contrario, que haya un poco más de humanidad en las personas. Entonces, estos convenios protegen a las personas que no participan en las hostilidades. ¿Cuáles son esas personas que no participan en las hostilidades? Pueden estar los civiles, puede estar el personal sanitario, pueden estar los miembros de las organizaciones humanitarias, pueden estar toda la parte médica, el personal de la salud. Bueno, y también a los que ya no pueden seguir participando en los combates, como les decía ahorita, pueden ser los heridos, pueden ser los enfermos, pueden ser los náufragos, los prisioneros de guerra. Esas personas ya no participan dentro de esa guerra. Entonces, esos convenios buscan protegerlos. Estos convenios de Ginebra y esos protocolos adicionales son como la piedra angular del derecho internacional humanitario. Es decir, esos protocolos son la parte más importante del derecho internacional humanitario. Es decir, que este es el conjunto de normas jurídicas que regulan las formas en que se pueden librar los conflictos armados y que intentan limitar los derechos de estos. Entonces, por medio de estos derechos, de estos convenios, vamos a encontrar, básicamente, como hacía grandes rasgos, qué se puede y qué no se puede hacer dentro de un conflicto armado. Básicamente, eso es lo que nos dice, qué se puede y qué no se puede hacer dentro de un conflicto armado. Estos derechos, o perdón, estos convenios, protegen especialmente, como les decía ahorita, las personas que no participan o los que ya no pueden participar. Y los convenios y sus protocolos establecen que se deben tomar unas medidas para prevenir o para poner fin a cualquier infracción de dichos instrumentos. Entonces, además de que dice que no se pueden hacer ciertas cosas, también se toman unas medidas para poner fin a esas torturas o a esas barbarias, mejor, a esas barbarias que se venían presentando. Contienen unas normas muy estrictas en relación con las llamadas infracciones graves y se debe buscar enjuiciar o extraditar a los autores de infracciones graves, sea cual sea su nacionalidad. Entonces, cuando una persona, un participante de esas guerras comete alguna violación a ese derecho internacional humanitario o a esos convenios, van a ser juzgados. Se les va a poner una, se les va a enjuiciar, se les va a enjuiciar pues por haber violado el derecho internacional humanitario. Entonces, es muy importante que conozcamos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es lo que prohíbe el derecho internacional humanitario. Ustedes saben que hay ciertas, ciertos armamentos, el tema de la tortura. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo pasito a pasito. Entonces, como ustedes saben, existen cuatro convenios, existen cuatro convenios. El primer convenio importante, no, es que todos estos convenios son muy importantes. El primer convenio de Ginebra es el que protege durante la guerra, durante la guerra, es importante tener eso claro, a los heridos y a los enfermos de las Fuerzas Armadas que están en campaña. Es decir, que este convenio es el que protege a esos combatientes que cayeron heridos o que están enfermos. Este convenio es una versión actualizada de un convenio de Ginebra sobre los combatientes heridos y enfermos que existió antes. Posterior a los textos adaptados en 1864, 1906 y 1929. Este convenio, este convenio consta de 64 artículos. Por supuesto que aquí no vamos a ver esos 64 artículos porque si no nos da la medianoche. Solamente vamos a ver un análisis global de qué es y para qué sirve y qué es lo que busca ese convenio. Entonces, para conocimiento general, este convenio tiene 64 artículos y esos 64 artículos establecen qué es lo que se debe hacer o cómo es la atención que se le debe prestar y la protección que se le debe prestar a los heridos y a los enfermos. Pero además de eso, también al personal médico y al personal religioso, al personal religioso, a las unidades médicas, al transporte médico. Todos esos merecen una atención especial y este primer convenio es el que se encarga de proteger eso. Que se cuide a los heridos, a los enfermos, al personal médico, al personal religioso, a las unidades médicas, al transporte médico. Este convenio también reconoce los emblemas distintivos. Entonces, ¿cuáles son esos emblemas distintivos? Podemos hablar, por ejemplo, del de la Cruz Roja, la Media Luna Roja. No sé ustedes de cuál otro se acuerdan. ¿Quién se acuerda de otro emblema distintivo de los protectores de los derechos humanos? Cristal Rojo, profesor. Correcto, Cristal Rojo. Media Luna Roja, sí. El emblema de la... UNICER, UNICER, UNICER. Eso, esas son las organizaciones que protegen los derechos humanos. Entonces, este convenio reconoce esos distintivos. Y este convenio tiene dos anexos que contienen un proyecto de acuerdo con las zonas y las localidades sanitarias y un modelo de tarjeta de identidad para el personal médico religioso. Entonces, pues aquí no vamos a hacer mucho énfasis en eso porque pues no lo considero tan importante. Lo importante es que sepamos de qué se trata ese convenio. Entonces, ya sabemos que el primer convenio es el que protege durante la guerra a los heridos, a los enfermos, al personal médico, sanitario, religioso, y que también es el que reconoce los emblemas y los distintivos de las organizaciones de los derechos humanos. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar... Uy, me asustó por allá un niño. Vamos a hablar ahora del segundo convenio. Este convenio es importantísimo también y es muy interesante. Este convenio protege, este convenio es el que protege durante la guerra a los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas, pero en el mar. Este convenio habla de la guerra o de las situaciones que se pueden presentar cuando se trata de una guerra... Marítima, correcto. Entonces, este convenio reemplazó otro convenio que hubo en la Haya en 1907 para poder adaptarlo a la guerra marítima de los principios del convenio de Ginebra en 1864. Y este convenio, el segundo, es el que retoma las disposiciones del primer convenio de Ginebra en cuanto a la estructura y al contenido. Este, el segundo, tiene 64 artículos que son aplicables específicamente a todo lo que tiene que ver con la guerra marítima. Este únicamente nos habla de la guerra marítima. ¿En qué caso se puede aplicar? Por ejemplo, protege a los buques hospitales. Entonces, tenemos en cuenta que cuando existen guerras marítimas, también existen unos buques que prestan sus servicios de hospital, de sanidad. Este convenio lo que hace es proteger esos buques. Esos buques o esos barcos o esas naves van a ser, pues, intocables. ¿Por qué? Porque están ahí para prestar su servicio de derechos humanos para todos. Acordémonos que los derechos humanos son para todos y deben ser, se me escapa ahorita la palabra, neutrales, neutrales. No puede ir ni de un lado ni del otro. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. ¿Vale? Y este convenio tiene un anexo que contiene un modelo de tarjeta de identidad para el personal médico y el personal religioso. Entonces, ese personal médico y ese personal religioso que participe o que haga las veces dentro de una guerra, pues, se va a poder identificar con una tarjeta. Pero, como les digo, tampoco vamos a hacer mucho énfasis en esto. De estas tarjetas y de estos convenios, hablo un poquito en los videos que están en el curso. Los videos que están en el curso. Bueno, ese es el segundo convenio. Entonces, para ir haciendo recorderis, el primer convenio es el que habla de... ¿De qué es de lo que nos habla el primer convenio? ¿Quién nos recuerda? De los heridos en combate. Los heridos, los enfermos. Correcto. En combate, en durante la guerra. Lo que tienen en campaña. Correcto. También reconocer los emblemas de los distintivos de los derechos humanos. Bien, muy bien. El segundo convenio es el de la guerra. El de la guerra marítima. La guerra marítima. Bien. Ahora, el tercer convenio. El tercer convenio de Ginebra es el que se aplica a los prisioneros de guerra. Este convenio se aplica a los prisioneros de guerra. Este convenio también entró a reemplazar otro convenio que había antes sobre prisioneros de guerra, por allá de 1929. Este tiene 143 artículos y el convenio que había en 1929 solamente tenía como 90 y tantos. En este convenio se ampliaron unas categorías de personas que tienen derecho a recibir ese estatuto de prisionero de guerra, de conformidad con los convenios 1 y 2, los que ya vimos antes. Entonces, aquí, en este convenio se explica, pues, o se aclara cuáles son las personas que se pueden considerar prisioneros de guerra. Aquí se definieron con mayor precisión esas condiciones y los lugares para poder capturar a alguien. ¡No le peguen al niño! 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 Siga, John Freddy, señor. Buenas noches. Buenas noches a todos, compañeros. Ahora, un favor tan amable. ¿Cuántos artículos aplicables para este tercer convenio de prisionero de guerra? En este son 143, 143 artículos. En este tercer convenio. Muchísimas gracias, mi caballero de Viga. Vale, John, con gusto. Listo. Entonces, como les decía, muchachos, en este convenio, pues, se hace el énfasis en cuáles son las personas que se pueden determinar prisioneros de guerra. En este se definieron, como les decía ahorita, con una precisión muy grande cuáles son las condiciones y los lugares para poder capturar a alguien. También se precisaron, sobre todo, esas cuestiones relativas al trabajo de los prisioneros de guerra, los recursos financieros, la asistencia que tienen derecho a recibir, los procesos judiciales que se les puede llevar en su contra. Entonces, todas esas cosas que tienen que ver con los prisioneros de guerra se aplica o lo encontramos mejor en ese tercer convenio. Este convenio, el tercero, es el que establece el principio de que los prisioneros de guerra deben ser liberados y repatriados sin demora cuando se acaben las hostilidades. Es decir, estamos en una guerra. Vamos a poner el ejemplo fácil. Estamos en una guerra Colombia-Venezuela. Entonces, resulta que en Venezuela tienen a 15 soldados colombianos capturados como prisioneros de guerra. Ahora, hoy se acabó esa guerra, hoy se acabó esa guerra. Inmediatamente Venezuela debe liberar y debe repatriar a esos prisioneros de guerra, esos 15 soldados que tienen como prisioneros de guerra. Apenas se acabe la guerra, inmediatamente, sin demora, se acaba la guerra y los deben liberar y los deben repatriar. ¿Vale? Entonces, esa es una parte bien importante dentro de este tercer convenio, que apenas se acaba una guerra, unas hostilidades, se deben liberar a los prisioneros de guerra y se deben repatriar, enviar a su país de origen. Este convenio tiene cinco anexos, este convenio tiene cinco anexos y esos anexos contienen unos modelos de acuerdos también de tarjetas de identidad y cosas así que pues identifican pues a los prisioneros o quienes hayan sido prisioneros de guerra. Entonces, ese es el tercero de los convenios. Y el cuarto convenio, el cuarto convenio es el que protege a las personas civiles, incluso en los territorios ocupados. ¿Qué quiere decir eso? A ver, los convenios de Ginebra que se adoptaron antes de 1949 se referían únicamente a los combatientes y no a las personas civiles. Antes de estos convenios, únicamente se protegían o únicamente se hablaba de los combatientes, únicamente se hablaba de los combatientes, se hacía la protección de ellos, pero no se hacía protección alguna de los civiles. Entonces, a partir de aquí ya se empezó a proteger a las personas civiles, a quienes no participan dentro de las hostilidades. Entonces, los hechos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial, todo lo que pasó en esa Segunda Guerra Mundial, puso en evidencia esas consecuencias tan desastrosas que tuvo la ausencia de un convenio que protegiera a los civiles en tiempos de guerra. ¿Por qué? Porque cuando hubo esa Segunda Guerra Mundial, muchísimas personas civiles se vieron afectadas porque fueron heridas, porque los mataron, porque les destruyeron sus propiedades, sus casas, lo poco que tenían o lo mucho. Entonces, se vieron súper afectados. A partir de aquí se empezó a proteger eso. Siga, Eliezer, buenas noches. Buenas noches, mi cabo, buenas noches para todos. Pero, mi cabo, o sea, que a partir del año 1949, ¿cierto?, empezaron a entrar a proteger las personas, ¿cierto?, en esos convenios. Correcto, los civiles a partir de este convenio de 1949 y pues eso fue gracias o a causa, no sé cómo decirlo, de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Todos esos resultados nefastos que dejó la Segunda Guerra Mundial, que como le decía ahorita, hubo tantos muertos, tantos civiles muertos, niños muertos, mujeres heridas, casas destruidas que dejó la gente por ahí sin saber a dónde ir, pues por causa de la guerra. Este convenio fue adoptado en 1949 y toma en consideración, como les decía, la experiencia que quedó a partir de esa Segunda Guerra Mundial. Este convenio consta de 159 artículos y dentro de esos 159 artículos hay una breve sección de la protección general de la población contra algunas consecuencias de la guerra, sin referirse a la conducción de las hostilidades y estas se tomaron en cuenta más tarde en los protocolos adicionales de 1977. Entonces, a partir de estos convenios se establecieron unos protocolos adicionales donde se habla un poco más a profundidad sobre estos temas. Y la mayoría de las normas de este convenio se refiere al estatuto y al trato que se le debe dar a las personas protegidas y pues ya sabemos cuáles son las personas protegidas, ¿no? Entonces, dentro de esas personas protegidas tenemos a los civiles, tenemos a los enfermos, tenemos a los médicos, al personal médico, al personal religioso, al personal sanitario. Bueno, entonces, como les decía, el trato que se le debe dar a esas personas protegidas y además distingue entre la situación de los extranjeros en territorio de una de las partes del conflicto y la de los civiles en territorios ocupados. Entonces, aquí se hace ese toque a ese tema importante de cómo se deben proteger a los extranjeros cuando están en un país, pues obviamente que no es el suyo. Es decir, son extranjeros es porque no están en su país, ¿cierto? Bueno, entonces se habla de eso, se habla de esas personas civiles que están en un territorio ocupado. Y aquí, en este convenio, se definen las obligaciones de la potencia ocupante respecto de la población civil. Entonces, cada potencia va a tener una responsabilidad con respecto a esas personas que están ocupando ese territorio. Y también hay unas disposiciones que son muy precisas acerca de la ayuda humanitaria que tienen derecho a percibir todas esas personas civiles de los territorios ocupados. Entonces, por eso es que vemos que, por ejemplo, a veces la Cruz Roja hace sus actividades humanitarias para, pues, prestarle ciertas ayudas a las personas que se ven involucradas de alguna forma o afectadas de alguna forma en esas guerras, en esas actividades hostiles. Entonces, ahí, por la Cruz Roja, que es como la más conocida, ¿no? Porque las otras organizaciones, pues, también hacen sus actividades. Cinco de treinta, mi chavo. Sí, porque todas, hay varios, hay varias organizaciones que definen los derechos humanos. La más conocida, sí, es la Cruz Roja. Pero hay varias. Dentro de uno de los videos que está en el curso, también, hablamos como, creo que hablo como de ONCE, de esas organizaciones que definen los derechos humanos. Sigue Alejandro, señor. Está la ONU, la OMG, la OIT, está la UNICEF, la UNESCO, hay unas también descentralizadas, descentralizadas, no, sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Amnistía Internacional también está por ahí. Esa, Amnistía Internacional. Hay varias, hay bastantes, hay varias. Yo la vi en el video, profe. Eso, dentro, listo, gracias, Alejandro. Sí, dentro de ese video, que está en el módulo de derechos humanos, ahí yo le doy énfasis y hago la aclaración de cada una de ellas. Incluso está el emblema de cada una de esas organizaciones que protegen los derechos humanos. Entonces, es mucho más fácil, es mucho más fácil conocerlas por medio de los emblemas. Aquí en esta clase, pues no quise colocar esos emblemas porque la idea es como no hacer tanta profundización en eso, sino lo que yo quería era que ustedes conozcan un poco más. De pronto hay personas que no sabían nada de los convenios. Aquí ya estamos enterándonos un poquito de qué son esos convenios. Siga, Álvaro, señor. Qué pena, me regalan la fecha y cuando hicieron este acuerdo, los convenios, ¿verdad? En París. Eso fue en el año 1949. En París. 10 de diciembre. París, 10 de diciembre de 1949. Bueno, otra cosa importante de este convenio es que contiene un régimen específico sobre el trato de los internados civiles y además este convenio tiene tres anexos que contienen un modelo de acuerdo sobre las zonas sanitarias y las zonas de seguridad. Entonces, aquí se habla sobre esas partes de seguridad o de protección, mejor, de protección a las zonas sanitarias. Entonces, cuando hablamos de zonas sanitarias, hablamos, por ejemplo, de las zonas hospitalarias, las zonas de seguridad y también hay un proyecto de reglamento sobre los socorros humanitarios y los modelos de las tarjetas que se les van a presentar a estas personas. Entonces, esos son los cuatro convenios, muchachos, importantes. Quise traer esta clase para compartirla con ustedes porque me interesa que todos ustedes tengan mucha claridad de esto, de qué son los convenios, cuáles son los convenios, para qué sirve cada uno de esos convenios o para qué se los inventaron. Entonces, a ver, hagamos el recordero de qué es el convenio número uno. El convenio número uno habla a los heridos, a los enfermos y a la luz roja y demás. Protección de los heridos. El convenio dos. Heridos, náufragos. Náufragos. Marítimos. Es el que se aplica a la guerra marítima. El convenio dos es el que se aplica a la guerra marítima. El convenio tres. Prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra. El convenio número cuatro. Con las personas civiles. Con las personas civiles. Bien, las personas civiles. Con las 159 artículos. Listo. Entonces, importante que logremos identificar o que nos acordemos de eso, de eso. Con que sepamos eso, de qué es cada convenio, para qué se inventaron cada convenio, para qué metieron ese cuento de los convenios. Con eso vamos a tener herramientas suficientes para salir de muchísimas dudas que se nos pueden presentar en el concurso. Muchachos, es importantísimo que pensemos siempre en el concurso. ¿Qué nos puede ayudar a salir victoriosos en el concurso? Ese es el objetivo que tenemos. Ganar, pasar el concurso. ¿Listo? Entonces, cada vez que ustedes lean algo, acuérdense del concurso. Siempre que lean algo, acuérdense del concurso. Bueno, dentro de estos cuatro convenios, hay una cosa muy importante, una cosa. Bueno, sí, hay algo muy importante, que es el artículo 3 común. El artículo 3 común. ¿Qué es ese artículo 3 común? El artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra quiere decir, no que todo quiere decir, pues que está en los cuatro convenios. Ese artículo 3 está en los cuatro convenios. ¿Y por qué es tan importante? Porque este artículo 3 común marcó un avance muy importante, porque en este se abarcan los conflictos armados no internacionales. Acuérdense que antes solamente se hablaba de los conflictos internacionales. Aquí ya se abarca un poco sobre los conflictos armados no internacionales que nunca antes habían sido incluidos en los tratados de todos estos temas de las guerras. Estos conflictos pueden ser de diversos tipos. Estos conflictos pueden ser de diversos tipos. Puede tratarse, por ejemplo, de guerras civiles. Ojo, estoy hablando de conflictos no internacionales. ¿Listo? Este artículo 3 común es el que nos habla o el que incluye los conflictos no internacionales. ¿Cómo pueden ser esos conflictos no internacionales? ¿O el de Colombia? Por ejemplo, entonces pueden ser guerras civiles, pueden ser conflictos armados internos como el de Colombia y además unos que se extienden a otros estados que está pasando aquí, que ya se están extendiendo a Venezuela, por ejemplo, por allá como que por Ecuador también ha pasado cosas. ¿O conflictos internos? Eso. ¿O conflictos internos? ¿Los golpes de Estado también van ahí, profe? ¿En México? ¿En México, profe? Claro, ¿los golpes de Estado? ¿También van los golpes de Estado? ¿O conflictos internos en los que haya terceros estados o haya una fuerza internacional que esté interviniendo junto con el gobierno? Entonces, digamos que, por ejemplo, aquí en Colombia, digamos que aquí se está el conflicto interno Estado-Farca, digamos, Estado-Farca. Entonces, llega un interviniente internacional, digamos, no sé, otro país, vamos a poner un país por allá. Estados Unidos. Estados Unidos, digamos. Eso. Entonces, llega Estados Unidos a apoyar el Estado colombiano para poder combatir la guerra. Entonces, ahí se habla en ese artículo 3 común sobre esa situación. Este artículo 3 común establece unas normas fundamentales que no se pueden derogar. Es como una clase de mini convenio. Este artículo 3 común es como un convenio chiquitico dentro de los cuatro convenios porque en este convenio se establecen o se contienen todas las normas que son esenciales de los convenios de Ginebra, pero en un formato más pequeño, más condensado, y las hace aplicables a los conflictos que no tienen carácter internacional. ¿Vale? Entonces, en este convenio se establece que se debe tratar con humanidad a todas las personas. Muchachos, apaguemos el micrófono, por favor. Vamos a hablar de un quinto convenio entre paréntesis. Sí, algo así. Es como... Muchachos, mantengamos, por favor, los micrófonos apagados. Listo. Sí, lo que decía el compañero es como si fuera un quinto convenio chiquitico. Es un convenio chiquitico. Ese artículo 3 común. Entonces, como les decía, en este artículo se establece que se debe tratar o que se debe tratar mejor con humanidad a todas las personas que no participan en las hostilidades o que caigan en poder del adversario. Perdón. Sin distinción alguna de índole desfavorable, en este artículo se prohíbe los atentados contra la vida, las mutilaciones, la toma de rehenes, la tortura, sí señor, los tratos humillantes, crueles, degradantes, y dispone que se deben ofrecer todas las garantías judiciales. Entonces, acordémonos que antes veíamos que atrapaban a una persona y la torturaban para sacar información, o atrapaban a una persona y la secuestraban y también la ponían a aguantar hambre. Todo ese tipo de actos inhumanos se prohíben por medio de este artículo. Derecho internacional humanitario. Correcto. Todo esto hace parte de ese derecho internacional humanitario. Entonces, aquí también se establece que se debe recoger y se debe asistir a los heridos y a los enfermos. Pero acordémonos que en este artículo 3 común hablamos específicamente de conflictos no internacionales. Aquí se le concede al CICR. ¿Qué es el CICR? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es el CICR? Comité Internacional de la Cruz Roja, profe. Sí, Comité Internacional de la Cruz Roja. Bien. Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, aquí se le concede al CICR, a la Cruz Roja, el derecho a ofrecer sus servicios a las partes en conflicto. Entonces, en este artículo 3 le dicen a la Cruz Roja, sí, hágale. Usted sí puede participar, puede prestarle sus servicios a las partes que están en conflicto. Obviamente, la Cruz Roja debe ser neutral. No puede ir ni de un bando ni del otro. Si hay un herido, pongámoslo nuevamente en el caso colombiano, si hay un herido del ejército, la Cruz Roja va y le presta su ayuda. Si hay un herido de las FARC, la Cruz Roja va y le presta su ayuda. Es neutral. No importa de qué bando sea, es neutral. Siga Héctor. Profe, buenas noches. Una pregunta. En el caso, cuando liberaron a esos secuestrados en esos helicópteros de la Cruz Roja, ellos no... O sea, ¿qué pasa ahí con ellos? Eso no es una falta. Eso no era de la Cruz Roja, ¿no? Eso era un montaje. Era... Exacto. Era un símbolo de la Cruz Roja para... Eso era un montaje y hubo como una suplantación de esos distintivos de la Cruz Roja. Sin embargo, tengo entendido, tengo entendido... Puede que me esté equivocando, por favor, no me crean. Averíguenlo bien. Tengo entendido que como no hubo violencia, como no hubo disparos, como no hubo nada de eso, y entonces finalmente pues quedó así y no pasó nada. Tengo entendido eso, pero sí, claro, en principio se puede hablar de una suplantación porque se pintaron helicópteros y hubo chalecos y todo ese tema de la Cruz Roja. Siga, Santiago. Como aquí en Colombia pasa de todo y no pasa nada, entonces por lo menos eso... Sí, sí. Estamos en Colombia. Bueno, estamos en Chichombia. Profe. Señor, siga, Santiago. Profe. Frente a ese caso, usted tiene toda la razón. Yo leí ya parte del derecho internacional humanitario y hay un artículo, no lo tengo presente, donde habla de que no se podrán utilizar emblemas y sentidos de organizaciones internacionales y pues el agravante se seque, donde hayan muertos, heridos, tortura y eso, pero como en el caso de Colombia, la utilización de estos, pues sí se abrió la investigación, pero como no hubo una de esos delitos, por decirlo así, pues no prosiguió el caso. Ah, bueno, listo, perfecto. Vale, gracias. Sí, entonces digamos que ese fue el punto a favor que tuvo Colombia o el Estado colombiano para que no los apretaran, pues, por decirlo de alguna forma así coloquial, pues porque no hubo heridos ni nada de eso. Bueno, este artículo 3 común también insta a las partes que están en conflicto para poner en vigor mediante unos acuerdos especiales la totalidad o algunas partes de los convenios de Ginebra y además aquí se reconoce que la aplicación de esas normas no afecta al estatuto jurídico de las partes en conflicto. Entonces, se puede aplicar ese artículo 3 común cuando hay un conflicto no internacional y no va a pasar nada, ¿vale? Siga Edwin, Edwin Bernúez. Hola, profe. Profe, hoy estaba viendo un documental de la cárcel de Guantánamo donde decía que había presos que llevaban 10 años esperando resolverle la situación. Dicen que es porque no han firmado ninguno de estos acuerdos. Eso también es una situación ahí bien compleja con lo de Guantánamo y todo eso. Toca verlo. Bueno, con respecto a este, a este artículo 3 común también dado a que la mayor parte de los conflictos armados actuales no son de carácter internacional es bien importante que se aplique el artículo 3 común es decir, que se respete plenamente. Entonces, como en el mundo ahorita no hay tantas guerras internacionales que sí las hay sobre todo por allá en Asia. ¿Cierto? Entonces, creo que en Asia y en África tal vez, sobre todo en Asia. Entonces, este artículo 3 común es el que más se está aplicando porque guerras internas o conflictos armados no internacionales sí se están presentando. Y importante saber dónde se aplican estos convenios de Ginebra. Pues los convenios de Ginebra se ratificaron por todos los estados y son aplicables universalmente. Es decir, que todos los estados todos los países hacen parte de estos convenios. Y también existen unos protocolos adicionales. No sé si tengo... Ah, bueno, sí. Existen unos protocolos que son adicionales a esos convenios de Ginebra pero pues no vamos a hacer profundización. Pero también es bien importante saber que en cuanto a esos protocolos adicionales a esos convenios de Ginebra en las dos décadas siguientes a la aprobación de esos convenios de esos cuatro convenios de Ginebra el mundo empezó a presenciar un aumento en el número de conflictos armados no internacionales y de guerras de liberación nacional. Entonces, lo que hablamos ahorita ahorita no hay tantas guerras internacionales sino que hay guerras no internacionales. Que por lo general se dan porque no están de acuerdo con el gobierno. Entonces, en respuesta a esa evolución de conflictos no internacionales por allá como en el año 1977 se aprobaron dos protocolos adicionales a esos cuatro convenios de Ginebra y estos instrumentos, estos protocolos refuerzan la protección que se confiere a las víctimas de los conflictos internacionales que ese es en el protocolo uno. Entonces, en ese protocolo uno se habla de esa protección a las víctimas de conflictos internacionales y los conflictos no internacionales de los conflictos internacionales perdón, no internacionales se habla en el protocolo dos. Y también se fijan unos límites y una forma en que se pueden liberar las guerras. En este protocolo dos es el primer tratado internacional dedicado exclusivamente es el primer tratado internacional que está dedicado exclusivamente a situaciones de conflicto armado no internacional. Entonces, dentro de esos protocolos ustedes van a encontrar esas situaciones que se pueden ver más específicamente o más a profundidad con respecto a los conflictos internacionales o no internacionales. y además por allá no hace mucho en el año 2005 se aprobó un tercer protocolo ya son tres un tercer protocolo adicional que establece un emblema adicional que es el cristal rojo y que tiene el mismo estatuto internacional que los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Eso ese del cristal rojo es a partir del 2005. antes no estaba el del el del cristal rojo solamente Cruz Roja Media Luna Roja a partir del 2005 apareció ese emblema del cristal rojo. De eso tenemos un un documento en el módulo de derechos humanos si está ahí publicado en el módulo de derechos humanos ¿cierto muchachos? los que están en el curso donde uno le da clic ahí sobre la imagen y los lleva directamente al contenido total de cada uno de los convenios. Sí señor sí señor están ahí que es como una diapositiva y cuando eligue lo envía a la página directo de allá entonces correcto entonces en el curso en el módulo hay como una diapositiva entonces abre la diapositiva y usted le da clic convenio 1 convenio 2 convenio 3 en el que usted quiera y los lleva directamente al a la página donde están los convenios donde está el contenido del tercer artículo 3 común digo y de los tres protocolos adicionales el que habla el primero que es el que habla de los conflictos internacionales el segundo que es el que habla de los conflictos no internacionales y el tercer protocolo que es el que habla del emblema distintivo del cristal rojo ¿listo? entonces muchachos básicamente eso era lo que quería compartir esto es un pantallazo de el curso de la plataforma así está publicado cada uno de los módulos en la plataforma para quienes no la conozcan los invito compañeros me escuchan 5-8 conozcan la plataforma por favor conozcala mientras vuelve mi cabo para los que no están en el cursito profesor oiga yo sé que hay mucha gente que está muy preparada en este curso ¿que está que? ¿que está que? es erocioso pero bueno cuando están en la plataforma escríbanse llámelo tomen fotos muy buenos y Dios los bendiga muchos de los que estamos en este curso el año pasado estuvimos con el profe lastimosamente por el porcentaje no nos alcanzó pero créanme que es bien interesante se los recomiendo yo le adiciono ahí al compañero que está hablando de verdad yo es primer vez que me meto en un curso de esto pero créanme que he aprendido muchísimo muchísimo mejor dicho cosas de uno le hablan de la constitución política y una vez le daba pereza pero vea que he aprendido mucho me ha gustado interesante porque usted mira todos los módulos usted va en moto lo que sea usted los va escuchando muy bueno y otra también hay en la dirección compañero una pregunta cuánto tiempo lleva andando este curso un mes mes y medio desde el 8 de marzo desde el 7 8 de marzo andando desde el 8 de marzo apena voy entrando ahí sin contar semana santa no pero no se pierde nada porque todo queda guardado en la plataforma ahí está toda la plataforma todo está en la plataforma las clases muy bueno por los que estamos en servicio cuando estamos en servicio muchos no podemos estar en la clase pero ahí todo queda grabado compañero el curso vale 315 mil pesos 315 mil pesos muchachos de 105 sí señor le escuchamos gracias qué pena con ustedes me quedé sin sin micrófono por alguna razón listo muchachos les estaba contando qué pena con ustedes ese que ustedes están viendo ahí en la pantalla es un es un valga la pena una parte de la de la plataforma así está como así es como está dividida la plataforma está muy organizada está por módulos cada uno de los temas de estudio tiene un módulo y cada módulo como ustedes se pueden dar cuenta ahí está el módulo introductorio está el módulo de las profes escucha la está molestando la internet y ahí qué tal 585 listo está el módulo introductorio cada uno de los temas de estudio tiene su propio módulo como pueden ver ahí está el de constitución competencias derechos humanos la ley 599 en cada uno de esos módulos hay unos videos hay unas diapositivas hay unas pruebas de conocimiento cosas de interés cosas que a ustedes les van a servir mucho por ejemplo si ustedes se dan cuenta aquí en constitución dice 20 páginas ¿por qué? porque es un tema bastante extenso tiene varios videos tiene además diapositivas todo ese tema por ejemplo aquí ley 549 en la de abajo solamente 4 ¿por qué? solamente 4 páginas porque es un módulo cortico no es mucho lo que hay que estudiar ahí entonces por ejemplo aquí está lo que está publicado en la ley 599 hay un pdf de la ley 599 el video cada página lo que dice aquí página cada página es una actividad la primera es un pdf la segunda es un video de este tema solamente hay un video porque es un cortico la tercera la diapositiva y la cuarta test de la ley 599 del 2000 así es como está dividido el curso como está organizado el curso en esta plataforma que se llama hotmark que es la mejor plataforma educativa a nivel internacional es muy bueno hay pregunta en el chat que cuánto es el curso bueno les cuento el curso tiene un costo de 300 mil pesos si lo van a pagar de contado o si lo van a pagar a cuotas son tres cuotas de 105 mil pesos la persona que esté interesada en tomar el curso me escribe ahí abajo en la parte inferior de la pantalla que está mi nombre y mis números de whatsapp me pueden escribir por whatsapp también les cuento muchachos en este momento estoy haciendo todavía estoy en el tour en la gira nacional estoy haciendo una gira nacional regalando bonos a los policías que quieran hacer parte del curso ya he tenido la oportunidad de regalar varios bonos a varios policías anoche por ejemplo tuve la oportunidad de darme unos bonos a unos compañeros en Barranquilla en Río Hacha hay compañeros en Río Hacha entonces voy a seguir con este tour en este momento en la ciudad de Cartagena voy a estar aquí hasta en Arauca entonces en Arauca si me queda como complicado hasta cuando estás en Cartagena profe hasta cuando estás en Cartagena en Valledupar también regalé un par de vos a regalar a Cúcuta Cúcuta profe Cúcuta hasta cuándo está en Cartagena hasta cuándo pasado no se le entendió profe qué pena pasado mañana pasado mañana el lunes el lunes por la mañana me voy por allá medio día será el martes en la mañana porque mañana hay el lunes eso 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 el martes el martes por allá mediodía que estoy saliendo yo creo que voy hacia el martes o es por ese lado entonces para los que estén por ahí el que me vea estoy andando en una motico negra con un banderín que tiene el el logotipo de el curso que es este que ustedes están viendo aquí en la parte superior derecha donde está como un librito de una FB ese logotipo lo tiene el banderín que está en mi motico entonces el que me vea andando por ahí me hace el pare y participa por los bonos y el que quiera se comunica conmigo por medio del whatsapp para que asegure su cup muchachos quedan poquitos cupos quedan poquitos cupos porque apenas se llene el grupo de whatsapp se cierra todo se cierra todo quedan poquitos cupos aprovechen los que quieran hacerlo ahorita también que no hemos avanzado mucho porque después de que avancemos va a ser más difícil pues que se pongan al día ahorita todo lo que hemos visto está en la en el módulo de clases en vivo aquí les voy a mostrar el módulo de clases en vivo aquí bueno ahí está el segundo módulo se llama clases en vivo hemos visto 23 clases en vivo hasta el momento como ustedes seguramente no las vieron ahí las pueden ver cada vez que usted no pueda estar en clase porque tuvo un evento tuvo un turno tuvo un apoyo tuvo una captura y le tuviera judicializar tuvo una cita con la novia tuvo no sé qué hay todas las clases que se ha acabado y quedan otras en ese modo y son cachosos las personas que se han querido ¿vale? ¿quién tiene preguntas dudas? ¿profe? señor siga los que trabajamos en Cartagena ¿cómo son para participar en el bono? le enviamos la dirección llegamos donde usted ¿cómo es la cosa? los que estén en Cartagena que escribanme al número al 314 que aparece ahí lláganme al 314 y por medio del whatsapp coordinamos a ver dónde nos encontramos y nos vemos mañana por ahí para que participen por los bonos ¿cómo se pueden ganar los bonos? son tres preguntitas tres preguntitas estilo ¿quién quiere ser millonario? con unas tarjetitas que yo cargo en un bolsito que llevo en la moto saco las tarjetas de usted elige tres responde y si responde bien por cada pregunta que responda bien son cien mil pesos en bonos o sea le puede salir gratis le puede salir por doscientos le puede salir por cien o si no respondió le está bien pues los trescientos mil pero todos hasta ahora todos los que han participado a nivel país en la gira que estoy haciendo todos han ganado aunque sea una un bono he pasado por he pasado por Bucaramanga por Cúcuta por Valle de Par por Río Hacha ahorita estoy por Cartagena y pues municipios intermedios por ahí he estado muchachos para que ustedes puedan estar pendientes y y se comunican conmigo con muchísimo gusto las clases son todos los días ahí son las clases que te pones abiertos a las ocho de la noche te pones abiertos a las ocho de la noche sábados, domingos y fútbol hoy hay clases porque estamos estamos en una clase que quise hacer gratis porque este tema es bien importante Cali para cuándo pues ahora voy de para abajo ya arranqué desde Villaví desde Acacias Meta y empecé a subir llegué hasta el cabo de la vela y ahora me doy a volver la idea de llegar a Ipiales vamos a ver cuándo llego y vamos a ver si la motico me responde para llegar hasta por allá entonces mientras que las condiciones se den pues la idea mía es pasar por Cali porque puedes pasar ahorita por por Montería bueno llegar a Ipiales y después volver hasta Bogotá ¿Listo muchachos? por Manizales también estaré pasando Mariscos yo creo que en esta semana en cualquier momento estaré por ahí ¿Listo? muchachos ¿y por Armenia también va a pasar o que en Mikado? ¿Cómo? por Armenia también va a pasar ¿por dónde? por Armenia en Mikado cinco días por Armenia creo que sí creo que Armenia también está aquí como les digo muchachos la idea mía es llegar hasta hasta Ipiales pero pues esperar a ver cómo se comporta la música cómo se comporta el clima todos hay que duermen con nosotros hay que duermen con nosotros los dos muchachos preguntas para que estemos preparadísimos para ese tema por ejemplo con algo de las mentiras no he visto el video pero bueno es importante que los bendiga por decir muy bien que los agradezcan una pregunta subintendente 2021 2022 en YouTube subintendente es 2022 en YouTube subintendente es 20 en Facebook subintendente es 2021 en Facebook subintendente es 2021 ¿vale? gracias mi amor le dio la bendiga muchachos con mucho gusto chao los arrullense cuidan mucho chao ¿vale? 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 gracias